Petro publica sorpresivo mensajes sobre su salida de la presidencia, no quiere irse triste y habló de balance final en la Plaza de Bolívar. Este viernes 6 de septiembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, sorprendió a sus seguidores de su cuenta de X, hablando del momento definitivo en el que salga de la casa de Nariño, al terminar su mandato constitucional. En la publicación, el mandatario colombiano señaló que su intención no es salir triste, como, según él, lo han hecho otros gobernantes. De la misma manera, el jefe de Estado dijo que su deseo es dar un balance final en la Plaza de Bolívar, ante una multitud. Dijo que quiere terminar en medio del pueblo, el día que salga definitivamente de este palacio frío. Espero en vez de salir triste, como anteriores gobernantes, ir a la Plaza de Bolívar y ante una multitud que la llene, hacer mi balance final. Terminar en medio del pueblo, posteó Petro. El mandatario colombiano realizó esa particular mención al compartir un video sobre la rendición de cuentas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien terminó su mandato. Cabe señalar que en medio de un fantasma de reelección que algunos de los simpatizantes del proyecto político de Petro han revivido, el jefe de Estado en el papel, y constitucionalmente, deberá terminar su administración en 2026. Sin embargo, hasta ahora se han cumplido más de dos años del gobierno Petro y los balances que se han realizado a su gestión no han sido para nada favorables. En ese sentido, Transparencia por Colombia publicó un informe sobre la corrupción en el gobierno y encontró que el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, UNGRP, ha terminado por marcar el gobierno del cambio. La organización internacional con sede en Colombia presentó el balance de la acción pública del gobierno en materia de anticorrupción a los dos años de gestión. Dijo que reconoce 57 acciones anticorrupción, pero que estas no se han evidenciado porque han sido opacadas por los escándalos que involucran a varios altos funcionarios del gobierno que fueron nombrados por el presidente Gustavo Petro, lo que ha hecho que la ciudadanía pierda la confianza en el gobierno. Además, criticaron que esas acciones resultan insuficientes para responder a la complejidad de ese problema y que no están desarticuladas. Recomiendan que para los dos años que quedan de gobierno se necesita un mayor foco, liderazgo e impulso del presidente Petro para combatir la corrupción. Las 57 acciones están enfocadas en cuatro ítems, anticorrupción, gestión pública, integridad política y acción sectorial en paz y medio ambiente. El estudio se realizó en medio del contexto del escándalo de la UNGRE sobre el cual se ha hablado durante gran parte de la administración de Gustavo Petro desde que estalló el entramado a comienzos de 2024, ya que cada vez se siguen conociendo nuevos detalles. Desde Transparencia por Colombia dicen que se hizo una aproximación reactiva y no preventiva, y que el presidente Petro terminó estigmatizando a organizaciones sociales y medios de comunicación, lo cual desdibuja las acciones que destacan en lucha contra la corrupción y aumenta el pesimismo en la ciudadanía. Otro hecho llamativo es que de esas 57 acciones, 33 se encuentran en etapa de progreso, 8 en formulación y solo 16 han sido culminadas. Esto significa que aún no se ha logrado un avance satisfactorio de las iniciativas gubernamentales a la mitad del periodo presidencial, alertaron. Finalmente, desde Transparencia por Colombia evidencian que en el Plan Nacional de Desarrollo de Petro se plasmó una estrategia nacional de lucha contra la corrupción y que el gobierno se comprometió a impulsar, pero aún se encuentra en etapa de formulación, lo que genera un vacío para solucionar este problema en el país.